Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El estudio contratado por la Alcaldía de Río Negro para visibilizar un posible reforzamiento del edificio Altos del Lago determinó que la construcción está en riesgo de colapsar y debe ser demolida. A la cárcel, hombre que habría apuñalado a una vecina por no aceptarle sus propuestas amorosas, los hechos ocurrieron a las 6.30 de la mañana el miércoles 6 de febrero en la vereda El Chagualo del municipio de Marinilla. El Oriente Antioqueño y el departamento cuentan con la primera unidad funcional para el cáncer de adultos, la cual presta sus servicios en la clínica Sommer de Río Negro. Gracias a una rápida reacción de la policía y el Ejército Nacional, se logró la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en el municipio de Abejorral. El Oriente Antioqueño aporta el 23% de las flores que exporta a Colombia para la celebración del Día de San Valentín, de la ciudad de Río Negro. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina